Dios te llevó a ese lugar Es el lugar donde no existe la hipocresía El odio, la envidia Ahí estás mi amor Ahí estás mi corjito Paricaba A un mes de tu partida Siempre te recordaremos en nuestros corazones Pido a Dios con tanta fuerza Que me di unos días más Porque mi existencia se acaba Esos momentos felices Quiero que puedes compartir Con todos mis seres queridos Pido a Dios con tanta fuerza Que me di unos días más Porque mi existencia se acaba Esos momentos felices Quiero yo pues compartir Con todos mis seres queridos Yo no tengo miedo a la muerte Solo tengo miedo al olvido De que no estés sin quererme Cada día que va pasando Poco a poquito te olvido Al final te recuerdo Yo no tengo miedo a la muerte Yo no tengo miedo a la muerte Pero sí tengo miedo al olvido De las personas que me esperan ¡Vamos, nieves en Perú! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡& ¡Adelante! ¡ Already! ¡Adelante! Pido a Dios con tanta fuerza Que me di unos días más Porque mi existencia se acaba Esos momentos felices que quiero yo pues compartir con todos mis seres queridos Y yo no tengo miedo a la muerte, solo tengo miedo a la vida De que no estoy sin querer, cada día que va pasando Poco a poquito te olvidan, al final te repito Yo no tengo miedo a la muerte, solo tengo miedo a la vida De quienes dicen quererme, cada día que va pasando Poco a poquito te olvidan, al final te repito Para mi linda familia, Yucra Yana Gracias papá Máximo, Hilaria Yana Por todo el apoyo que me brindes Estimados parientes y queridos amigos Solo les pido que no me olviden, por favor Quiero que me recuerden siempre como tú, I did Alegra y cariño, soy del corazón y dulce Estimados parientes y queridos amigos Solo les pido que no me olviden, por favor Quiero que no me olviden, por favor Quiero que me recuerden siempre como un ayer Alegra y cariño, soy del corazón y dulce Es, 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 yo Compadre Alex, viste, y usted me aparece ¿Cómo olvidar esos momentos de tristeza? Para mi tesoro Nadir Ferrayoli Tú y yo mi vida Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz cantando Muy feliz bailando Muy feliz bailando Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no saben las penas siendo los que llevo a ti Por culpa de enamorar Tanto lo amaba Tanto lo amaba Pero en un día a mi me abandona Para que quiero y a mi me abandona Pero no saben las penas siendo los que llevo a ti Por culpa de enamorar Tanto lo amaba Tanto lo amaba Pero en un día a mi me abandona Para que quiero y a mi me abandona Para que quiero y a mi me abandona Esta canción va para ti Cuando me ven en el escenario Me dicen Nieves Estás tranquila Estás normal y feliz Pero no saben que tengo el corazón destrozada Tengo un dolor muy grande en mi vida Pero por fuera río Canto A pesar de las adversidades De las cosas que pasan ahí arriba Y en la celta no sigues cantando Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Como dice Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no saben las penas y el dolor que llevo a ti Por culpa de enamorar Tanto lo amaba Pero en un día a mi me abandona Para que quiero y a mi me abandono ¿Para qué quiero ya la vida? ¿Para qué quiero esta vida? Si tú no estás a mi lado, ¿no? ¡Vamos, vieja, senda, tú! ¡Avanza, avanza! Ahora yo bailo, ahora yo canto, escondiendo dolor y tristeza Bailo al compás de un niño que está, escondiendo mis penas Ahora yo bailo, ahora yo canto, escondiendo dolor y tristeza Bailo al compás de un niño que está, escondiendo mis penas Solamente te pido diez, te recuerdes con amor y con gratitud A la persona que hemos amado, que hemos apreciado bastante Y nosotros lo queremos siempre, lo tendremos en nuestros corazones ¡Qué bonito! ¡Siempre con mi amor para ti!